Bueno, aquí estamos nuevamente, ¿cómo ha estado tú? Bien, bien Ya listo y dispuesto para hablar de B de Vendetta ¿Qué te acuerdas de esta película? A ver, ¿qué me acuerdo de esta película? De esta película yo me acuerdo del personaje principal, me acuerdo un poco de Natalie Portman Algo, algo me acuerdo de la película Yo me acuerdo que a mí, en su tiempo, yo la vi Porque como venía con todo el plus del cómic, de la historieta y todo este tema Ya vamos, hay que verla al cine Pero igual fue una película que igual fue de cierta forma polémica un poco por el contexto Dejó conformes a algunos, a otros no lo dejó muy conformes Alan Moore también, por su lado El creador de todo este tema no quedó como muy conforme con la adaptación de la película Pero bueno, la película tuvo un mediano éxito, entre comillas Porque tampoco nos fue un éxito comercial 100% Ahí la estamos viendo Sí, la obra literaria, la novela gráfica de Alan Moore Claro, no, quedó conforme porque la novela de por sí es mucho más trágica Y trata temas más heavy todavía de lo que nos muestran en la película O sea, el personaje que interpreta Natalie Portman, por ejemplo, es una chica menor de edad Que se dedica a la prostitución Ya con eso ya te digo, ya que es mucho más fuerte de lo que nos muestra en la película Que en la película nos muestran a alguien de veintitantos años Que trabaja en la televisión Y etcétera, etcétera Entonces hubieron varios cambios ahí importantes dentro de la película Por ejemplo, era una inteligencia artificial Un ordenador, el que más que nada dirigía la nación Y no tanto un dictador Que en la novela prácticamente era un monigote Y acá no, era un ordenador, una inteligencia artificial Pero yéndonos a lo que es la obra cinematográfica como película A mí me gustó, me agradó bastante Encuentro que es de las películas que están basadas en cómicos, novelas gráficas Es una de las buenas No sé si coincides conmigo Es una de las que te dejo cuenta Yo tenía en un momento, digamos, el conocimiento, digamos, de la novela Y todo lo que se había hecho en torno a este tema O sea, la película, digamos, era una curiosidad para ver cómo resultaba, digamos, esta adaptación Y por lo menos a mí, yo por lo menos yo la vi, la disfruté No me dejó un mal sabor, muy por el contrario Yo la vi, la película, pero sí yo leí después, a posterior Que a muchos no los había dejado como muy conformes Ahora, convengamos y nos vamos a las cifras La película tuvo un éxito regular O sea, tampoco porque tuvo un presupuesto por sobre los 50 millones de dólares Y termina recaudando ciento, te digo de inmediato Terminó recaudando 132 millones y fracción Entonces, fue un éxito ahí nomás Entre comillas Yo creo que también un poco por la temática Porque para qué andamos con cosas Tampoco no hay una historia así tan fácil de digerir por el público en general No, no, para nada Igual la película, eso que fue bastante suavizada en comparación a la novela La película es bastante gráfica Trata temas bastante polémicos Estamos, nos referimos a un futuro no muy lejano Estamos en una dictadura en Inglaterra El mundo está hecho un caos Al principio de la película ahí mismo te lo dicen Que Estados Unidos está inmerso en una guerra civil Prácticamente casi toda Europa Gracias a la inmigración y problemas que habían Están casi en las ruinas El mundo totalmente un caos Y Inglaterra prevaleció Y eso es lo que siempre decían en los medios ingleses Que prevaleció por el gran partido Y este hombre que fue su salvador Y los miembros del partido también que salvaron a Inglaterra Y prevaleció de toda esta hambruna De toda esta guerra Y todos estos males Pero obviamente que más adelante vamos a ver Que todo eso era una fachada y una ilusión Y también hacen referencia al 5 de noviembre Que fue La revolución de la pólvora Por allá por los años 1600 Y juegan con todo ese tema La película es un thriller No es una película de acción Ni mucho menos O sea, la película tendrá unas 2 o 3 secuencias de acción Muy bien hechas Pero más que nada es un thriller de investigación Policíaco, drama Está Stephen Rhea Que actúa en mi casa el rol del policía El que investiga todo John Hart es el dictador El tiránico de la película Que hace un muy buen papel Natalie Portman Que es esta chica Que trabaja en los medios de comunicación Que son pro gobierno Y ahí se enreda con B Que lo hace Hugo Weaving Uno de sus grandes papeles Donde uno No sé si te pasó a ti Pero uno Hugo Weaving hizo tan bien su papel Que uno Incluso al no verlo Su cara Simplemente la máscara Siente como cariño a ese personaje Por lo bien interpretado que está Bueno, de hecho De hecho esa máscara Esa máscara se transformó en todo un ícono A posterior Así que Fue un personaje que igual Que de hecho Hasta el día de hoy Vemos a gente con esa máscara Y todo eso No, el Yo El trabajo de Hugo Weaving En esta película Yo lo encontré bien bueno Todos veníamos con el Hugo Weaving De lo que habíamos visto en Matrix O lo que habíamos visto en otras películas Producciones de él Pero acá nos encontramos En un rol totalmente diferente Y Y bueno Donde también Nos encontramos A A las hermanas Wachowski Hermanas, hermanos Wachowski Que estuvieron Insertas en el guión Y en la producción De este De este trabajo Así es Y también está Stephen Fry También Actuando en la película También un rol Bastante Importante Entre otros Un grupo Selecto De actores británicos De la época Que hicieron un muy buen trabajo Encuentro yo en esta película Y bueno Como dices tú La Wachowski La produjeron Y también fueron guionistas Junto a Al productor Silver Del estudio De las Warner En ese tiempo Romy y sus hermanas No sé si ya habían Pasado Ya habían cambiado Ya de sexo Pero bueno Ya no es relevante Ellos hicieron el guión Y La produjeron A mí me pareció Una película buena Me entretenía Me entretuvo Con muy buena música Narrativamente Me gustó mucho Había mucho tiempo De narración Dentro de la película Y también Encuentro que está Muy bien hecho Otra cosa Que me gustó También es la paleta Colores La fotografía El diseño De producción Y No Una película Bien Bien interesante Que es como motivante También porque Obviamente Lucha contra los poderes Y todo el asunto Y no Muestra Un futuro Que Cada vez Se parece mal O que no Escribió acá Al amor No Y en general En general Como tú dices El tema de la ambientación Y todo eso Está muy adoco O sea Tiene que ser una ambientación Mucho más oscura Más Lugre En muchos aspectos Saludos a Romy Rica Y veo que nos está viendo Dice Hermanas Uy Se fue José Vamos a Colocarlo nuevamente Lo vamos a invitar Ahí lo estamos invitando Para que se Integre nuevamente La señal La tenía Muy débil Así que lo vamos a invitar Nuevamente Para que se conecte Con nosotros Y comentemos B de Vendetta Ahí se está agregando Esperemos que Se pueda conectar Bueno Bueno me dice Que no se puede Conectar por problemas Técnicos Vamos a No No se puede Agregar un invito A esta persona No puedo Se dio problemas Técnicos Bueno Una pena Vamos a tratar de no No Técnicos bueno, lo vamos a tener que dejar hasta acá lamentable bueno, haciendo un resumen una película bien interesante, entretenida bien ambientada, bien actuada bien dirigida y con un tema interesante como el tema de de lo que es el tema de dictadura y lucha contra el poder lucha contra la corrupción bueno, hubiese sido importante que estudiara José para que, ahí vamos a intentarlo de nuevo ojalá llegue porque queda mucho por debatir de esta película ahí lo estamos agregando ahí está nuevamente José ¿me escuchas? sí, te escucho bien sí, se te había ido la señal no fuimos a negro no fuimos a negro bueno, yo te decía que nos habíamos quedado que es bien interesante esta película por los temas que trata la corrupción la lucha de poder y lo hace bien porque obviamente siempre las dictaduras manejan lo que es los medios de comunicación y acá tenemos el personaje de Stephen Fry también se mete con el tema religioso que también hay una escena ahí con un sacerdote y habla un poquito del tema del apego y todo ese asunto también tenemos la policía secreta el ejército es una película que representa todo lo que es el aparato represivo del Estado en este caso el inglés sí y lo que tú mencionabas antes de digamos del elenco mirando digamos el elenco hay un hay un buen grupo de de actores ingleses Stephen Rhea Stephen Fry John Hart Robert Graves Ben Miles Natasha Whitman John Standing en fin tiene un reparto bien bien importante y y bueno ¿qué qué podemos decir de esto? o sea yo creo que en general yo creo que cuando se hizo este proyecto yo creo que había la idea digamos de que esto tuviera una mayor repercusión había la idea de de que a lo mejor tuviera el éxito que tuvo la novela pero en definitiva la película la película gustó a quien tuvo que gustar pero no no produjo más allá que eso o sea lamentablemente tampoco no yo te decía que la película sí con los años ha tenido su su público ahí ferviente y creciente se ha transformado como una pequeña película de culto y bueno me gustó mucho la caracterización de todos los personajes me gustó mucho la escena donde ella es encarcelada y torturada y era el mismo B eso cuando si no habías leído la novela no me lo esperaba y está muy bien contar esa historia también la historia donde está todo contado con el papel higiénico una historia que igual es bien melosa nostálgica de esperanza y no olvidemos que la historia transcurre en un año o sea la revolución que comienza es del 5 de noviembre de ese año hasta el próximo donde él dijo que iba a hacer estallar el parlamento inglés cosa que al final lo logró los efectos visuales son bastante a la usanza antigua con maquetas y eso se nota pero igual se agradece la lucha final es espectacular se nota la influencia de la Wachowski medio de efectos medio de Matrix con cámara lenta y todo el asunto y bueno tiene frases también bien bien motivadoras como el pueblo no debe temerle a su gobernante sino que al revés los ideales son más que recibir bala y cosas así por el estilo en las partes finales de la película y si tú ves el personaje es un antihéroe o sea no es un él mata a todo el que se interponga o sea fue una excepción que no asesinara a esta chica Ivy que ahí como que se anduvo no sé como encariñando enamorando de ella sí eso eso fue como tal vez tal vez fue eso porque igual por como él era debería debería haberla asesinado pero claro él era como un experimento del gobierno y elabora todo este plan para para vengarse de todos los que le habían hecho eso porque él sufrió bastante tortura inyecciones tenía un poder sobrenatural de fuerza y destreza fuera de lo común porque experimentaron bastante con él y claro lo querían hacer como un arma biológica y bueno también ahí se van descubriendo cositas de este gobierno que al final creó un pánico creó un caos creando un virus y asustando a la gente con atentados terroristas y todo ese asunto para poder llegar al poder bueno como te digo no es muy diferente a lo que pasa en la vida real tampoco y bueno Alan Moore es bien crítico del sistema también y sus historias son bastante interesantes y complejas y claro él se enoja por su obra porque obviamente traspasarlas al cine es bastante difícil o sea la odisea que tuvieron que hacer en Watchmen o acá mismo en BD Vendetta fue bastante impresionante llevarla a cabo a cine pero yo pienso que lo hicieron bien pese a los cambios que hubieron yo creo que tampoco hubiese sido factible ponerle tanto tanto como lo de la novela porque hubiese sido más chocante y bueno estamos hablando del año 2005 no sabemos cómo habría sido la reacción del público en general en ver eso y yo creo que los actores tampoco se hubiesen prestado para eso pero bueno me resulta la película me estretuvo yo creo yo creo que también yo creo que también pasa pasa un poco porque Alan Moore tal como tú decías recién siempre ha sido crítico digamos a las adaptaciones y él siempre ha sido crítico pero una temática como esta traspasarla fielmente de lo que era el libro a la pantalla es difícil o sea no hay ninguna obra que se pueda que sea como fiel y por la temática de esto también tú sabes perfectamente que en esa época estamos hablando de una producción de comienzos del 2000 Hollywood tampoco no ha sido muy reticente a meter la política crítica por mucho que hablemos de una de una ficción sí bueno el dictador te ha inspirado un poquito en Hitler si vemos su caracterización y todo de John Howard es como de ese estilo incluso hasta la bandera del partido es parecida a la suástica nazi y y claro aquí vemos también a su jefe de policía que es un tipo bien como despiadado que al final se da vuelta contra este dictador y hace un trato con B pero ahí al final igual hay sus diferencias y ahí tienen la lucha final que es muy buena las pocas escenas de acción son bastante buenas tenemos la escena inicial cuando rescata ahí al principio de la película cuando va y se toma al canal de televisión para dar sus mensajes también bastante buena esa escena y la escena y la escena final pues cuando lucha ahí contra los últimos que queda del régimen y la explosión final ahí al parlamento inglés donde aparecen varios personajes que dentro de la película habían fallecido con toda la máscara de ¿cómo se llama esa máscara? se me olvidó ¿te acuerdas tú cómo se llama esa máscara? no no me acuerdo a ver vamos a buscar si me sale por acá o una de esas es Romy Romy si nos está viendo no se acuerda o alguno de los que nos está viendo Guy Fawkes algo así ¿se llama esa máscara? parece que se llama como el nombre del tipo que quiso volar el parlamento ahí si tú puedes buscarla sí Guy Fawkes Guy Fawkes sí así se llama esa máscara de Guy Fawkes sí esa escena final ahí cuando todos los ciudadanos pasan por entre medio de los militares que no sabían qué hacer porque ya no estaba el dictador ni nadie les daba órdenes y no querían dispararle a todo el público que estaba ahí es bien emotiva obviamente es como una revolución pero no tan tan violenta y bueno al final destruye el parlamento y quiero creer que se restaura la democracia en Inglaterra ese es como el final de la película pero sí me gustó como te dije me gustó la entretenida bien actuada bien dirigida y con un mensaje potente y bueno es una película R si no me equivoco como casi todas las producciones que están basadas en Alan Moore y lamentablemente la película no fue tan bien recibida en lo que respecta a público las cifras recuperaron un poco más de lo que invirtieron pero muy mínimo y y y bueno la crítica también fue dividida también en esa época pero como te digo me parece una película interesante entretenida y bien actuada y bueno Natalie Portman también se rapó para esta película se nota que hay una entrega una entrega grande de parte de ella y bueno tiene escenas bien bien densas Natalie Portman también en esta película sí aparte que igual la temática de por sí de por sí es densa como como dato el 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 personaje de de Hugo Vivín lo iba a interpretar otro actor en su momento pero después se retiró digamos del proyecto definitivamente recae en en Hugo en Hugo Vivín la película se estrenó tuvo un preestreno en el Festival de Cines de Berlín eso fue en febrero del 2000 del 2006 y finalmente se estrenó en los cines mediados del mes de marzo es una película que igual cuando les tocó digamos hacer las promociones de la película las conferencias de prensa donde estuvieron algunos realizadores estuvo Alan Moore también la ante las preguntas sobre la autenticidad de todo este proyecto y todo eso la reacción de Alan Moore y su y su mensaje político en muchos no fue muy bien recibido y ya desde ahí como que en algunos causó un poquito un poquito de de polémica sobre sobre el tema así que pero pero en general como tú dices la película tiene una recaudación total de 132 mil de acción 70 millones y medio son los que la película recauda en los Estados Unidos y los otros 62 millones es lo que termina recaudando en el resto del mundo una una película que tuvo digamos un 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 mediano éxito comercial 52 millones y fracción fue lo que lo que costó la la película tuvo comentarios bastante variados en su momento por parte de los críticos cinematográficos Los Ángeles Time en su momento dudaba del guión de los personajes debido a su comportamiento discordante y a las incoherencias de la película por su parte Roger Ebert destacó en The Sunday Times en su tiempo B.D. Vendetta ocurre casi siempre realmente interesa invitándonos a decodificar el personaje y la trama para aplicar el mensaje donde queramos y que aunque no había leído la novela gráfica encontraba en esta adaptación una audaz confusión de ideas si yo tampoco cuando vi la película tampoco había leído la novela de hecho gracias a la película me interesó para comprar la novela así que el señor Alamor igual aunque su adaptación no le guste ni nada igual le ayuda para que la gente se interese en comprar sus novelas bueno que tú sabes que de repente estos realizadores tienen su tienen su forma de ser su política de ver de repente las cosas y a veces más ellos protegen su obra que que lo que que lo que es por el bien del dinero pero pero ahí ahí la mentalidad digamos de cada uno IGN por su parte que es esta popular página web encontró que B.D. Vendetta era muy entretenida y satisfactoria y elogiaba tanto la interpretación de los actores principales como los buenos efectos especiales que eran muy ad hoc para esta producción no y si tú me dices que costó cincuenta y tantos millones la inversión está muy bien hecha o sea tiene actores de categoría como John Hart y Natalie Portman Hugo Weaving y los demás y y tiene los efectos prácticos y la película se ve bien está está bastante bien hecha y y claro no tuvieron ese presupuesto exuberante de más de 100 millones de dólares ahí queda bastante claro de que tú puedes hacer una película bastante bien con ese monto aparte que por el tema de tratar no no era como para valer tanta plata así que está bien bien en ese sentido y todo y todo ese ese tema también Esteban y nosotros lo hemos comentado a ocasiones ese tema también va a depender y de todo el equipo digamos de de que se aboquen digamos a un rodaje en un tiempo que no hagan extenderse los tiempos que no se les ocurra ni ideas tan ostentosas muchas veces porque todas esas cosas de repente enaltecen demasiado los costos más allá de lo que uno de lo que significa los sueldos para todo el para todo el personal que ese también puede ser un factor pero acá como vemos para lo que la película mostró estamos hablando de una producción de comienzo del 2000 ese presupuesto está bien está bien o sea imaginémonos en los tiempos actuales 54 millones para una producción de esta yo creo que no le alcanzaría para mucho porque como ahora estamos con la idea de presupuestos abultados que en definitiva ya vemos los fracasos y las pérdidas que han habido en el último tiempo por seguir con esa medida esta película acá esta película esta película bueno esta película por ejemplo como como dato estuvieron iniciando el rodaje el 7 de marzo y para que tú te hagas una idea la mayoría de las escenas fueron rodadas tras 10 semanas de trabajo no más que eso fue la película un mes y medio que no está bien está bien esto fue más o menos el trabajo de de producción haciendo un resumiendo yo la película no dale partieron ¿cuándo? no partieron en marzo y terminaron a comienzo de julio o sea más o menos la fecha por eso te digo todo va a depender de y de todo lo que quieran digamos extenderse muchas veces por las películas o si se le ocurren ideas estrambóticas de realizar ahí también van enalteciendo aún más los presupuestos y muchas veces quedan corto de plata y tienen que recurrir digamos a otros presupuestos por otros lados y ahí pierden donde la cosa va mal bueno haciendo un resumiendo ya la película como dije anteriormente interesante entretenida bien actuada con muy buena secuencia de acción con un tema interesante un thriller político dramático con secuencias de acción bastante buenas efectos prácticos muy buenas muy buen soundtrack también muy buena banda sonora y bueno refleja una realidad de que no está muy distante a lo que estamos viviendo hoy actualmente con nuestros líderes políticos así que en general a nivel mundial así que eso la convierte en algo más interesante a esta BD de Vendetta si eso en eso tienes toda la razón es una temática que si uno se basa en la novela dentro de la época en que está ambientada en los tiempos que estamos viviendo es como muy si esta película se hubiera hecho en esta época hubiera sido hubiera pero ideal ahora hubiese tenido la repercusión no sé porque a veces los gustos del público sobre todo en el último tiempo han estado como muy muy cambiantes y muy variables por lo demás hay que hay que destacar una cosa cortita Esteban la película trajo consigo un renovado interés por la historia original de Alan Moore que ese fue un factor súper importante porque las ventas las ventas de la novela gráfica se incrementaron enormemente sobre todo en el estado americano y de acuerdo con la revista Publishers Weekly a finales de marzo del 2006 BD Vendetta ocupaba el número uno en la venta de libros y en la página de Amazon punto com así que como vemos más allá de que la película haya tenido la repercusión que se quería sirvió también para que la novela volviese a tener otro éxito aún mayor Sí y por eso también hay que destacar que muchos también prestan su música o su tema musical y todo eso porque después estas van a van a ganar igual plata por ahí porque la gente va a empezar a buscarlas más pasó con el tema en cine en Deadpool y ha pasado también con otros temas musicales así que más que nada por eso también venden los derechos porque igual les va a llegar una plata y por otro lado si esto es un negocio De hecho todo este tipo de producciones con el paso del tiempo siempre van ganando más de algún más de algún dolarillo porque acordémonos también y mentalicémonos que muchas de estas producciones o se están vendiendo a la televisión o se están vendiendo licencias a plataformas de streaming cable y otras diferentes plataformas así que son producciones que constantemente algo están haciendo recibiendo llegar a sus realizadores yo estaba mirando acá Esteban a pesar de que la película es del 2005 de la temática que tiene la película la película no tiene una mala una mala puntuación Sí como te digo yo al público a medida que ha pasado tiempo le ha ganado más cariño y más respeto esta película por eso te digo que es como una pequeña película de culto y dentro de las películas que hablan de cómics y novelas gráficas esta está muy bien valorada Sí en ese sentido es que por eso digo de repente es como dice como se dice por ahí a veces el tiempo es el que te te entrega definitivamente la última la última palabra sobre sobre diferentes temas y en el cine muchas veces uno a veces ha criticado muchas películas no te han gustado han sido fracasos y pasa el tiempo y las películas terminan transformando el público nuevamente vuelve a enaltecer y uno a veces vuelve a verla con otra visión pasados los años y le encuentras otros detalles y te termina a gusto definitivamente por eso digo que de repente son producciones que hay que dejarlas en el tiempo y volverlas a retomar pasados unos años y verlas con otra visión y a la gente la disfruta de diferentes formas como dato final la película recibió pocas nominaciones y premios estuvo solo nominada a premios Saturn a los premios satélite y a una premiación llamada Prometheus en su época de la cual ganó un premio especial y en los premios Saturn se lleva el premio Natalie Portman a mejor actriz así que no tuvo mayor repercusión en más populares bueno así de bueno eso un poquito nuestra revisión de Vede Vendetta y bueno ahí vamos a estar mañana hoy día mejor dicho con todas las noticias acá también por Facebook así que lo esperamos ahí vamos a tener una hora de revisión de noticias este miércoles no tenemos nada previsto así que yo creo que también ahí vamos a dar noticias así que lo vamos a dar por dos partes en las noticias si te parece y el viernes vamos a tener un especial un súper especial de las películas de desastre de los años 90 así que vamos a tener ahí películas como Twister Volcano Dante's Peak Armageddon Impacto Profundo entre otras películas de los 90 que hablaron del tema de catástrofes climáticas eso 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 cuando lo cuando lo vamos a tener el viernes el viernes el viernes lo vamos a tener ya bueno vamos a ver vamos a ver ahí vamos a ver qué hacemos ahí con el tema de sabemos lo que pasa hacia finales del mes de octubre mes de octubre que siempre está como muy ad hoc a producciones de terror y todo eso en una de esas hacemos algo y más allá de tocar alguna película en específico podemos conversar en general de cine recordar y comentar algunas películas encontré un listado de las mejores películas de todos los tiempos del género de terror saludos que no lo habíamos no lo habíamos dado a Sebastián Villarroel que hay algo para ti Sebastián y gracias por acompañarnos junto con Romy Rick también y quién más me haría por acá Juan Pérez Cotapo y Luz María o Lucecita de cariño así que muchos saludos a todos ellos por acompañarnos hoy día con B de Vendetta que por fin nos salió el comentario sí bueno nos vemos en unas horas más José y que estén muy bien que descansen y disfruten lo que queda de fin de semana exacto muchos saludos a todos y un gustazo Esteban y nos encontramos hoy hoy domingo con toda la actualidad aquí en la utaca más así que hay mucha por lo demás así que ahí vamos a estar conversando hay hartos avances que ha salido sobre todo en los avances que están entregándose en la Nueva York Comic Con que se está terminando de realizar por estos días así es nos vemos que estés bien chao chao